Hola a todas, a todos, a todes, una vez más aquí en medio de la pandemia, pensando en esta serie de diálogos en medio de la pandemia, desde los cinco años de la Red Internacional de Cáteras, instituciones y personalidades sobre el estudio de la deuda, tenemos el gusto y el placer de estar conversando con el profesor Nildo Uriques, querido profesor y miembro también de la Red, profesor de Economía de la Universidad Federal de Santa Catarina, también preside el Instituto de Estudios Latinoamericanos, es profesor también de, no solamente del Departamento de Economía, sino también de Relaciones Internacionales, es un profesor que anda mucho por la América Latina, no solo de ahora, sino de hace muchos años, y tiene una vasta pelea y lucha por la integración latinoamericana y los problemas que tenemos en la América Latina y el Caribe, también ha escrito varios libros, es un profesor que viene trabajando desde hace muchísimos años en este sueño de lo que se ha denominado la patria grande. Buenos días o buenas tardes, Nildo, ¿cómo estás? Y te damos la bienvenida, y queremos preguntarte, ya te damos la bienvenida y te hacemos una primera pregunta. ¿Cómo ves en el siglo XXI, en el medio de esta pandemia, todo lo que está pasando desde la América Latina y el Caribe? Bueno, Ramiro, un gusto hablar contigo con todos los miembros de la red, un gusto hablar con todos los uruguayos, es un placer inmenso, y claro, desde acá, en medio de la pandemia, siempre analizando el rumbo de la patria grande. Y de hecho, en los últimos años, América Latina sigue peleando por una segunda independencia, tal como lo planteó el peruano José Carlos Mariáte, y con la única excepción de Cuba, que es el territorio libre de América, todos los demás están en la pelea, algunos más avanzados, con inmensas dificultades, como tú puedes ver en Venezuela, y otros muy rezagados, como en el caso de Brasil, por ejemplo, o aún Puerto Rico, o aún la dificultad inmensa de los pueblos del Caribe y de Centroamérica. Así que América Latina es muy vasta, y siempre demanda un análisis muy cuidadoso de caso a caso, pero yo lo que planteo en la situación actual, Ramiro, es que estamos saliendo, recogiendo las lecciones de ese inmenso fracaso que fue la ola progresista en América Latina. Por distintas razones, si tú ves las dificultades actuales de Andrés Manuel López Obrador en México, o el retumbante fracaso que fue los gobiernos del PT en Brasil, pero un fracaso gigantesco que nos dejó de herencia, nada más, nada menos que un protofascista como... Jair Bolsonaro, si tú miras la situación catastrófica de Ecuador en que Lenín Moreno, el vicepresidente de Rafael Correa, pelea internamente y empieza una persecución al expresidente, acusado de muchos crímenes, y si tú ves el caso también más enigmático de esa situación, que es la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera ante una ofensiva de la derecha que fue largamente anunciada y contra el cual el expresidente, ahora exiliado en Argentina, no fue capaz de tomar medidas. así que si miramos en retrospectivo en toda América Latina, Caribe y Centroamérica, incluso Ramiro, podemos observar la inmensa impotencia de lo que fue el pensamiento progresista. Y mira, que no fue por un año, por cuatro años. En Brasil fueron por longos trece años. en Uruguay la experiencia es igual, mucho tiempo, y que ha cambiado de hecho. Cuando miramos el cambio de estructuras, ¿a qué me refiero? La tenencia de la tierra, por ejemplo, que es muy clave en toda América Latina, ¿ha cambiado? No, nada, absolutamente nada, sino todo al revés. El caso de Brasil, el latifundio, los terratenientes tienen un poder gigantesco que creció con Cardoso, con Lula, con Dilma, con todos. Y por ende, la renta de la tierra es un sostén del capitalismo acá. Por otro lado, ¿qué hemos ganado en soberanía? Yo creo que el caso de Venezuela en algunos momentos de Rafael Correa en Ecuador cuando echó para fuera del país los funcionarios del Banco Mundial y la base militar de Manta, lo demás no veo un avance significativo. Tercero, un rezago científico y tecnológico, Ramiro, que no hay precedentes. América Latina importa todo y ahora, incluso en la pandemia, ni siquiera respiradores teníamos. tenemos que importar todo de China. Es decir, si agarramos el tema de la tenencia de la tierra, si agarramos el tema de la soberanía, si agarramos el tema de la ciencia y la tecnología, para hablar de tres ejemplos. Voy a hablar de un otro que me es muy profundamente importante. El acceso a la cultura y a las ideas, la formación de bibliotecas, la erradicación del analfabetismo, es un rotundo fracaso. ¿Qué hicieron los gobiernos progresistas? Yo sé que a la gente no le gusta mucho cuando hablo eso, pero si queremos avanzar, tenemos que hacer un balance crítico. Así que a América Latina le tocó una pandemia con el Estado muy debilitado, incluso por la acción de los gobiernos progresistas. No se explica en Brasil toda la situación actual sin los 13 años de los gobiernos de Lula que hicieron superávit fiscales y que debilitaron muy profundamente la red de salud pública, que en Brasil históricamente es muy precaria. Entonces, la pandemia nos toca como una herencia del subdesarrollo y de la dependencia que no fue enfrentada por los gobiernos progresistas. Y eso permitió una ofensiva de la derecha que se verifica en toda parte. Pero ahora también se voltea la tortilla, porque los gobiernos de derecha tampoco pueden resolver, sino al revés, profundizan más. Así que yo creo que las enseñanzas de la historia son muy claras, Ramírez. Tenemos que volver a pensar radicalmente un cambio en América Latina. Eso se llama revolución social. En ese marco que tú estás describiendo, Nildo, me parece o te pregunto dos cositas. Cuando hablas de las estructuras que no hubieron cambios en las bases estructurales de estos gobiernos progresistas, podemos hablar de los modos de producción, digamos, cómo se mantuvieron, qué fue lo que pasó con los modos de producción y el tema de la deuda. Como dos elementos más, no sé si... Te digo porque son elementos que tú manejas cotidianamente y los fortaleces. Y en relación a lo último que vos decís, ¿cómo ves en ese escenario que estás describiendo esa especie de revolución social? O sea, no solo digo, si están las condiciones, ¿cuáles son los pasos? ¿Por dónde tendrían que transitar los pueblos para organizarse o para ir caminando en ese sentido de vos planteas? Bueno, Ramiro, tú, hablamos tanto siempre de la deuda que incluso no la mencioné, pero por supuesto que la deuda externa es un terrible problema y ahora con la deuda interna que ha creado en América Latina lo que llamo yo que estoy por publicar un libro que ya tiene el título que se llama el capitalismo dependiente rentístico. Entonces, América Latina está puesta en una división internacional del trabajo como mera exportadora de productos agrícolas y minerales. Así que la idea de una industrialización que fue un proyecto de la CEPAR, eso ya no existe más en América Latina. Y no hay incluso la burguesía industrial interesada en hacerlo. Tenemos acá una burguesía compradora muy rapaz, interesada en asaltar al Estado permanentemente, sea por la vía del robo, por las finanzas, por la banca, por todo. Entonces, efectivamente eso es. Entonces, una vez frustrada, Ramiro, el camino hacia los cambios dentro del orden, lo que está planteado para los pueblos es claramente el tema de la revolución social. Bueno, la gente va a decir, pero Nildo, no hay condiciones porque hay la ofensiva de la derecha y yo voy a decir, bueno, la ofensiva de la derecha está en cualquier caso, pero lo que hay, lo que ya sabemos que no hay condiciones de cambiar, es en el marco del orden burgués. Es decir, los gobiernos llamados populares, progresistas, no lograron cambiar nada. Hicieron máximo lo que llamé yo una digestión moral de la pobreza, en que se cambiaba la gente que dejó de ser pobre porque pasó a consumir dos dólares diarios. Pero, se pones a esa gente como no pobres, el que gana incluso cinco dólares diarios, vete, que no alcanzaría en Brasil siquiera el salario mínimo. Es decir, nosotros tenemos acá, Ramiro, en el caso de Brasil, 104 millones de brasileños que ganan hasta un salario mínimo y 50 millones de ellos que ganan hasta una tercera parte del salario mínimo. Es decir, gente que está todo el tiempo en un abismo social tremendo al borde de la muerte, de la muerte. Todos los programas sociales que tuvimos acá es un cuento de niños, es una irresponsabilidad, es lo que llamo yo una caridad católica muy despejada porque no toca a fondo. ¿Cuál es la raíz de la pobreza en América Latina? En primer lugar, el régimen de propiedad. Entonces, lo que necesitamos hoy es lo que llamo yo un nuevo radicalismo político, de nuevo tipo, que enfrente a la clase dominante muy claramente y que sepa una lección elemental. Tenemos que luchar dentro del orden burgués contra el orden burgués. Esa es la cosa. No me vengan porque yo no lo acepto y creo que es una impostura intelectual la gente que va a empezar con la cosa de combater la pobreza con políticas públicas. Todo eso es para mí un cinismo completo. La desigualdad también es otro recurso que hay ahora. Con la desigualdad todo eso es un cuento de niños cínico sin vergüenza que merece la denuncia antes que el aplauso. Porque no es que un gobierno no pueda hacer eso. Si un gobierno tiene, es sencillo, si alguien toca tu puerta y se va a morir de hambre tú tienes que dar una comida. Pero en el mismo acto tienes que pensar cómo lo sacas de la condición de embriento. Esa es la cosa. No se trata como todos esos gobiernos como los gobiernos de Mujica, de Lula, de Dilma, de Rafael Correa, de lo que tú quieras en América Latina, Diego Morales, si no tocas en las bases del poder. ¿Qué significa? Una política externa independiente, el régimen de la propiedad y el control del Estado. Pero si no los haces y eso significa algo muy importante, Ramírez. Para todos estos huérfanos de gobiernos progresistas de quinto nivel como el de Lula y Dilma que son dos irresponsables o como Evo Morales que hace una renuncia. ¿Cómo vas a renunciar? No, no lo puedes hacerlo porque lo deja el pueblo solito, en la soledad. Un dirigente tiene que jugar su suerte con la del pueblo, tal como lo hizo Salvador Allende, tal como lo hizo Fidel Castro, tal como lo hizo Che Guevara. O lo haces eso o es un cínico. Los tiempos no están acá, nunca lo estuvieron. El sentido de urgencia en América Latina es muy fuerte y tenemos apenas una vida, no tenemos dos o tres para hacer intentos muy limitados. Entonces, ¿qué planteo yo? Un nuevo radicalismo político. Es una revolución dentro y en contra del orden y que toque los poderes de la clase dominante. Entonces, por ejemplo, si tú no lo haces, la derecha lo está haciendo, Bolsonaro, ¿qué hace? Bolsonaro dice que el régimen está podrido y seguro está podrido. Bolsonaro dice que la Corte Suprema no sirve y yo lo digo, sí, es cierto, la Corte Suprema es un escándalo. Bolsonaro ataca siempre, está siempre atacando Bolsonaro el Congreso Nacional y yo lo digo, el Congreso Nacional es un covil de ladrones. Entonces, Bolsonaro ataca la prensa libre y yo digo, pues, yo no saldré jamás en defensa de la prensa libre porque la prensa libre es derecho de los dueños de los monopolios decir lo que piensan. El dueño de Redigló, el dueño de Televisa, el dueño del Clarín, por favor, ¿no? Ustedes es el equivalente en Uruguay. ¿Cómo vamos a defender a esta gente? O sea, nosotros tenemos que tener una nueva izquierda, una izquierda de nuevo tipo que diga claramente que queremos una revolución social. Acá lo planteamos como revolución brasileña. Retomar la discusión que teníamos hasta antes de la dictadura de la revolución brasileña y decir muy claramente que queremos una política externa antiimperialista totalmente independiente. No solo independiente en general. Acá Chico Buarque decía una cosa que era una especie de cinismo de Lula. Brasil ya no habla fino o suave con Estados Unidos y ni grueso o fuerte en contra de Bolivia. Pero eso es una pendejada. Eso es bueno para el bar. Eso es bueno para una tirada literaria. Una política externa y América Latina tiene que tener muy claro. Es una política antiimperialista. Por lo tanto, se define en relación a los intereses de Estados Unidos. Dos, tiene que tener el Estado bajo control. Por lo tanto, tiene que atacar el problema de la deuda. Es esencial. No lo puedes plantear políticas públicas si no tiene control del excedente. Tercero, tienes que tener control del sistema bancario. Por lo tanto, la estatización del sistema bancario y el fin de la remesa de lucros y de ganancias hacia afuera. Si no controlas el excedente, el Estado no puede ni siquiera hacer escuelas, hospitales, desarrollar ciencia y tecnología, una industria cultural propia, cambiar el régimen de propiedad privada, no lo puede hacer nada. No puede hacer programas de habitación. Mira, acá estamos entrando en el frío. ¿Cuántas personas van a morir en Uruguay y en Brasil por el frío? Pero muchas. Acá son 12 millones de gente que no tiene casa. ¿Qué se puede hacer? Con poquita cosa, hacemos 300.000 casas este año, 250.000 el otro y al final de cuatro años se va a hacer un millón de casas. Pero resulta que con los salarios hacia abajo y la situación económica en general pones un millón de casas y en la otra punta del sistema la economía produce dos millones de sin techo. Ese es un cuento. Eso no se puede más. Tenemos apenas una vida. Entonces, lo que planteo es necesidad de una revolución social y una revolución latinoamericana cada vez más importante, más seria, más fuerte, sin el engaño de que dentro del sistema se puede cambiar. La gran lección definitiva, Ramírez, dentro del sistema no se puede cambiar. históricamente eso ya ha sido comprobado. Ahora, Nildo, aprovechando que vos me decís que estás por sacar un libro nuevo, capitalismo dependiente y rentístico, ¿nos podés adelantar más allá de que hacemos, pedimos a quienes nos escuchan que lo accedan al libro, ¿nos podés adelantar a grandes rasgos de qué se trata el libro? La cosa es lo siguiente, el gran ideología de las clases dominantes en América Latina y en el mundo era la industrialización. Bueno, resulta que los países se volvieron industriales. Durante un tiempo en el marxismo se pensaba que eran países con rasgos feudales, la década de 20, 30, pero nosotros sabemos, Uruguay o Brasil desde siempre son países capitalistas, integrados en el mercado mundial incluso bajo el colonialismo era un colonialismo capitalista porque producía para el mercado mundial. Ustedes, los uruguayos, los argentinos lo saben muy bien y nosotros también, acá con el café, lo que tú quieras. Bueno, pero el gran plan de la burguesía era que nuestros países eran rurales y no industriales. Ahora resulta que son urbanos e industriales y precisamente el proceso se profundizó mucho más, la dependencia, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la transferencia de valor. Pero resulta que ocurrió algo muy importante. Mientras el mundo no tenía esta fábrica gigantesca que es China en alianza con Estados Unidos, existía la posibilidad de hacer procesos en la periferia latinoamericana de industrialización. Ahora no es más posible. es absolutamente inviable. Ustedes en Uruguay y la burguesía paulista en San Paulo no pueden producir este celular o las lentes de este de mi óculos, de mi binocular o la taza de este vino. No se puede. Depende de la calidad del vino. Yo lo voy a discutir con ustedes porque ustedes saben que nosotros en el vino estamos empezando y ustedes son una autoridad. Entonces, ¿qué pasa? No podemos producir nada porque todo eso acá, eso, es producido en China y viene con un tercio del valor. Así que las burguesías acá no pueden competir. Menos todavía, Ramiro, si las economías están cada vez más abiertas. Es decir, integradas a la ley del valor en escala global. Así que como consecuencia de este proceso, el proceso de valorización de capital acá asume una forma cada vez más rentística. No solamente las finanzas que tú lo conoces bien por efecto del asalto al Estado por vía de la deuda, pero como la deuda sobre todo como la deuda interna incluso es objeto de especulación por parte de comerciantes industriales, terratenientes y banqueros brasileños y uruguayos. Eso es. Entonces, ya no tiene más el reino de la producción para invertir sus ganancias y extraer plusvalor. Ya no tiene más. porque eso está en China, en India y en el sector manufacturero de Estados Unidos. Así que acá las formas son cada vez más rentísticas. Eso cambia la cohesión burguesa que domina los Estados, cambia la relación del capital con el Estado y cambia la relación de la burguesía con los trabajadores. Por eso la sobreexplotación, que es una lección de mi querido amigo y maestro Rui Mauro Marini, se volvió más actual que nunca en una lección jamás vista. Por eso no hay plan de salud, no hay seguridad social, no hay derecho al trabajo con legislación social. Todo eso se acabó. Las formas son cada vez más destructivas, Ramir. Y por lo tanto el bloque de fuerzas interesado en cambiar radicalmente eso, también aumentó los partidos progresistas que no acompañan este cambio. Pero está ahí en búsqueda. Acá en Brasil quiero decir a todos los que nos escuchan, la gente de la red y tu público acá, millones de trabajadores votaron en Bolsonaro. ¿Sabes por qué? Porque Bolsonaro decía que estaba en contra de todo el sistema. Una especie de Trump, una especie de Trump en Brasil. Trump que hizo lo mismo diciendo, bueno, voy a poner los chinos de rodilla y voy a recuperar los empleos de la región de Boston y todo eso del sector y la gente votó por él. no porque son fascistas, porque están con la derecha, no, porque la izquierda o lo que se llamó izquierda, el progresismo fue incapaz de solucionar la vida y se hundió en la corrupción también. Hay que decir eso muy claro. El tema de la corrupción, un revolucionario tiene que vivir con su sueldo. Un revolucionario no puede frecuentar salones. Un revolucionario no puede comer en los restaurantes de los requillos. Un revolucionario no puede estar en alianza con banqueros, con terratenientes. Ustedes tienen la experiencia de Mujica que vivió en su cosa. Eso es bueno, pero eso es insuficiente. Quiero decir, yo cuando comparo Mujica con Lula, más allá de toda la diferencia de trayectoria, de perspectiva, Lula administró para los ricos. Mujica también. Los ricos no fueron tocados en sus privilegios en Uruguay, pero Mujica por lo menos tenía una vida franciscana. Eso me parece un valor. Es totalmente insuficiente, pero me parece digno para un presidente, pero es insuficiente porque no toca las estructuras. No basta que yo viva y no sea corrupto. Es necesario que yo luche en contra de la corrupción del sistema y más, y que arriesgue mi vida por ello, porque sin sacrificio no se puede hacerlo. No, estaban ahí las grandes figuras Simón Bolívar, Che Guevara, Fidel Castro, todos con mucho sacrificio. Tenemos que ver a esos tipos. Esos son los políticos de nuevo tipo que tenemos que tener y que lo teníamos incluso. Mira, tú sabes, en los 60 hasta los 80 la figura del Che Guevara era un tipo que se jugó la vida en África luchando en contra del racismo. No era cualquier cosa. Un tipo que murió asesinado por la CIA en Bolivia jugando la suerte con los campesinos. ¿Aquí qué queremos de los políticos? Ponerlo en la presidencia de la República es muy poco. A mí no me interesa más ese juego. Muy claro, Nito. yo te quiero... En el marco del capitalismo dependiente, las antiguas reformas ya no son más posibles. Así que caminamos de una lógica de situación extrema. Y ese es un nuevo escenario. bien. No, te quería agregar que en esos gobiernos en el caso de Uruguay los ricos fueron más ricos, los pobres han sido más pobres, aunque han habido algunos programas de asistencia e incluso el Sistema Nacional de Salud que ha ayudado un poco a paliar la situación ahora en la pandemia, pero indudablemente que la deuda creció a niveles exponenciales. Entonces, digo, para un... Y creció no para atender las demandas populares, sino para aumentar el poder y la plata de los ricos. Sí, y para pagar con deuda nueva deudas viejas, que tú lo sabes muy bien porque estuviste también en Ecuador, tuvimos un encuentro muy bueno y estuvimos analizando con María Lucia, Patorelli, con Alejandro Olmos, con otros colegas, estuvimos analizando esto que estás hablando, pero desde una base de las pruebas, o sea, con los hechos en la mano, con la demostración empírica de lo que vos estás diciendo. Y ahí me corro un poquito y me gustaría que nos explicaras qué es el Instituto de Estudio Latinoamericano que viene desde hace muchos años trabajando cuando preside dentro de la Universidad Federal de Santa Catarina y yo recuerdo en algún momento cómo habían retomado los clásicos cuando nombraste a Ruy Mario Marile, cuando nombraste a los clásicos de la dependencia. Entonces, me gustaría que explicaras para la gente que no sabe qué es el IELA, Instituto de Estudio Latinoamericano, cómo funciona y qué es lo que están haciendo ahora en estos momentos, qué es lo que están creando, cuáles son las perspectivas del Instituto y en paralelo tú también has abordado la colonialidad de la educación. Entonces, para nosotros uno de los ejes como profesor universitario que lo vivís cotidianamente, ¿hasta dónde es el grado de colonialidad de la educación en Brasil y en América Latina? Bueno, Ramiro, al contrario de los uruguayos, por ejemplo, ustedes siempre tuvieron una visión latinoamericana, desde siempre. No es el caso de Brasil. Brasil siempre estuvo mucho más de espaldas para América Latina y volcado hacia Europa y ahora Estados Unidos. Pero eso cambió radicalmente en las últimas tres décadas y especialmente en las últimas dos décadas. Brasil se fue haciendo cada vez más latinoamericano y de hecho en Brasil hoy hay un trabajo muy grande de todo, un interés vivo por América Latina. Uruguay ya no es un país vecino desconocido acá, sus autores, etc. Hay mucha inquietud, hay mucha gente estudiando sobre Argentina, sobre Ecuador, sobre Venezuela, sobre México, sobre Sudamérica en general, sobre Centroamérica. Y nosotros hace 15 años empezamos un esfuerzo en la universidad y creamos lo que fue el embrión del Instituto de Estudios Latinoamericanos, el único y el primer Instituto de Estudios Latinoamericanos en una universidad brasileña. ¿No? Yo digo acá siempre, en Estados Unidos todas las grandes universidades tienen una cátedra latinoamericana, un Instituto de Estudios Latinoamericanos o un centro de estudios, todas, en Europa, todas las grandes universidades, incluso universidades periféricas de Checoslovaquia, de Roma, hasta Finlandia, todos tienen, de Islandia, todos tienen, y en China, en Japón, también, pero resulta que acá no. Entonces nosotros empezamos ese esfuerzo, que fue un esfuerzo solitario, pero ahora es un esfuerzo que cuajó a nivel nacional. Tenemos un gran reconocimiento y empezamos a discutir autores latinoamericanos y yo creé acá en el Instituto con los camaradas, una patria grande, la Biblioteca del Pensamiento Crítico Latinoamericano. Empecé a publicar acá y empecé con mi mestre y amigo Rui Mauro Marini. ¿Por qué? Porque la principal obra de Marini no estaba publicada en portugués, incluso después de su muerte. Porque como él, Teotónio, Vania Bambirra, todos los demás, hicieron una larga producción en el exilio. Y la democratización acá era una democratización formal, podríamos votar, pero hay una cantidad de libros que no están traducidos. Entonces empecé a traducir a otro amigo grande, Agustín Cueva, el ecuatoriano, que es un sociólogo extraordinario. Y empecé a hacer la traducción de los grandes autores latinoamericanos y es un proyecto de cuatrocientos tomos, que por cierto están figuras como Vivian Trías y otros y uruguayos y Juan Hernández Arregui de Argentina y Ricardo Paredes de Ecuador y Fernando Benítez de Cuba. Una cantidad de gente inmensa de toda América Latina, de Centroamérica y del Caribe. ¿No? Eric Williams de Trinidad y Tobago que tiene trabajos magníficos. Entonces empezamos a publicar acá y hicimos también un evento anual que son las Jornadas Bolivarianas en donde invitamos gente de toda América Latina para, dependiendo del tema, todos los años traer gente, gente joven, estudiosos, traer también los antiguos, los viejos, que son los nuestros viejos y maestros y gente de toda parte, haciendo también Ramiro la apertura para los jóvenes críticos. Muy importante. Nosotros acá no traemos nadie de la moda, así que si aparece un Boaventura de Sosa Santos o, qué sé yo, cualquiera de esta gente novedosa, acá no entra y tampoco entra el pensamiento plural. Nuestro instituto, solamente los radicales, solamente la gente de la izquierda, solamente los críticos. Así que un día un rector me preguntó, pero Nildo, el instituto no es plural y yo le dije, no, jamás es plural, jamás lo será. Mientras la universidad no sea efectivamente plural, nuestro instituto no será plural. Más allá de todo, es el hecho de que nuestro instituto solamente divulga el pensamiento radical de izquierda, es que vuelve, abre la puerta para que la universidad sea plural. la facultad de economía, el curso de relaciones internacionales donde estoy yo, no es plural. ¿Por qué haría un instituto plural? Entonces, yo le contesté al rector así muy clarito como estoy diciendo acá, acá no es un evento plural y no es un instituto plural. Acá no entran liberales, no entran socialdemócratas, no entran, no, solamente los radicales, solo el pensamiento crítico y no hago ninguna concesión en eso. Entonces, eso ha avanzado mucho, Ramiro, y en Brasil hay un vivo interés, pero ocurrió algo muy importante que tú tienes que saber y la gente que nos escucha también, la hegemonía de la gente que estudia América Latina hoy, ya no es crítico, ya son liberales, socialdemócratas, reformistas, ellos, como hay una hegemonía social que se impone también en los estudios latinoamericanos y precisamente ayer, quiero contar acá para todos ustedes, yo lancé un curso online que va a ser durante un año que precisamente se llama lo que tú tienes que leer para conocer América Latina que es para Brasil y va a haber miles de gente que está inscrita una clase al mes, una vez al mes, discutiendo todos esos autores y temáticas, ¿no? Podemos estudiar alguien como Orlando Fosborda en Colombia y la cantidad de gente, todos, todos, vamos a estudiar todo y voy a poner 40 años de estudio sobre América Latina en este curso, que es una forma, concluyo con eso, de una latinoamericanización del pensamiento y la reflexión de los brasileños, pero está abierto para los uruguayos, basta inscribirse, va a ser en portugués, pero cualquiera entiende y están todos invitados. Entonces, el Instituto es este esfuerzo, un esfuerzo tenaz que no es solo mío, obviamente hay varios profesores, técnicos y sobre todo, Ramiro, los estudiantes, los estudiantes que se dirigen hacia el Instituto para estudiar, participar de los seminarios, de los seminarios abiertos, de las actividades cerradas y ahora estamos con un grupo de estudiantes, te quiero decir, porque estoy muy animado, traduciendo la obra El Poder Dual de René Zabaleta, el boliviano, que es un clásico de la política y los estudiantes están traduciendo y es una cosa maravillosa porque ya estamos ahí con ellos trabajando en traducciones, en grupos de estudios, lecturas, eventos, publicaciones, cursos regulares, etcétera. Bueno, la verdad que me ha sorprendido con todas estas novedades, como tú acabas de decir, son todas nuevas, sabemos del instituto, el compromiso que tiene IELA, el Instituto de Estudios Latinoamericanos y me refuerza una idea que yo vengo diciendo hace años, que vengo diciendo porque vengo viendo, no porque la haya creado, se han invento mío, y yo hablaba que Brasil está de espaldas, América Latina y el Caribe, América Latina y el Caribe estaba de espaldas a Brasil y todos, todos, estamos mirando hacia Europa y hacia Estados Unidos, ni siquiera nos estamos mirando hacia adentro. Entonces, eso me pareció muy importante, esa reflexión tuya porque es un poco la visión de la red de cátedras es eso y de hecho nuestro mayor crecimiento ha sido en Brasil, o sea, el interés ha sido en Brasil, tenemos muchos profesores. Ya tenemos que hacer algo juntos más de inmediato, de inmediato tenemos que platicar después y hacer algo de inmediato. Indudablemente, imagínate que ahora la red cumple cinco años, la Auditoría Ciudadana de Brasil con María Lucia Fatorelli está con los 20 años este año, el Hiela que está con este curso y nosotros que estamos muy cerca estamos desconectados, entonces nos falta también conectarnos más para crear esa conciencia crítica y ese tema a mí me gusta cuando vos hablas de radicales y radicales ir a la raíz y si esto no lo cambiamos de raíz creo que no van a haber alternativas. Y por último Nito, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes? Vos me decías estoy muy animado porque hay muchos jóvenes que están estudiando, que se están moviendo, que están interesados por descubrir estas nuevas cosas de las que se están discutiendo estos temas que parecen tan alejados y vos empezabas a nombrar autores y vos decías a Zavaleta me acordaba de Solirrada por ejemplo que siempre hablaba Incluso fue mi amigo yo lo jalé para acá Andrés 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 que falleció hace unos pocos años que estuvimos juntos en el 2013 en Ecuador en aquel evento grande que hicimos entonces yo pensaba eso y pensaba tender los puentes porque siempre estamos tendiendo puentes hacia el África hacia el Asia hacia la India que muchas veces no sabemos nada de lo que está pasando y vos nombraste a Frank Borda nombraste a autores del Caribe y muchos muchos de estos autores estas obras como decís vos no han sido traducidas ni siquiera han entrado a nuestras universidades han entrado los autores europeos y ahora te lo dejo con aquel el figurino francés que vos escribiste hace unos cuantos años pero digo toda esa parte colonial del pensamiento colonial eurocéntrico y bueno frente a todo eso que están haciendo lo que vos acabas de decir cuál sería el mensaje para esas nuevas generaciones que están inquietas que están escuchando y dicen por dónde vamos por dónde caminamos mira tú pones algo muy importante como siempre Ramiro mira en esta pandemia sabes qué hice yo me encerré por primera vez en la vida y empecé a leer a Heger mira acá está y acá todos los días con un grupo en red leyendo a Heger porque la gente empieza a lamentar que eso que aquello mira vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando entonces para la juventud no hay otra cosa sino vamos a trabajar pero mira pero hay la violencia sí hay la violencia y vamos a trabajar y hay la pandemia sí vamos a trabajar y hay el proto fascista de Bolsonaro sí vamos a trabajar y hay una cantidad de canallas por ahí sí pero vamos a trabajar ¿por qué? por la revolución y por el cambio radical de nuestra sociedad entonces yo te pongo Heger no para acá eximirme no para decir mira nosotros los latinos trabajamos autores europeos y Marx yo estás siempre sobre mi mesa el camarada Karl Marx y además en español con el Fondo de Cultura bueno porque acá en Brasil no está traducido todo entonces nosotros conocemos el pensamiento crítico latinoamericano conocemos el pensamiento europeo y yo estoy encantado con Heger y ya me hice hegeliano ahora por completo y estoy en defensa de Heger total en contra de Kant y en todos los demás entonces ¿qué yo estimo para la juventud? primero que agarre el toro por los cuernos es decir la vida es nuestra lo vamos a hacer pero vamos a conocer el pensamiento clásico europeo yo no quiero perder mi tiempo leyendo a Kant no no pero Heger Marx los críticos allá Rosa Luxemburgo Lenin todos los grandes sí pero vamos a conocer lo nuestro ¿y por qué tenemos que conocer lo nuestro? no solamente porque estamos en contra del eurocentrismo que de hecho es un problema muy grave ¿no? porque la hegemonía acá es eurocéntrica siempre sino porque tenemos que conocer lo nuestro porque queremos cambiar radicalmente nuestras sociedades hacer América Latina unida y socialista revolucionaria por eso tenemos que estudiar nuestros autores por ejemplo cuando Hugo Chávez apareció en Venezuela yo empecé a encantarme a buscar el libro de Zamora que es un guerrero y es un líder y empecé y en Venezuela descubrí y ayudé a publicar acá este extraordinario pensador que es Ludovico Silva que yo conocía a los hermanos de él pero no sabía de él escribió un libro maravilloso entre tantos que se llama el estilo literario de Marx y nosotros publicamos acá la plusvalía ideológica y empezamos a publicar y descubrir lo nuestro y entonces fui me dando cuenta Ramiro que cuanto más conocía más desconocía exacto empecé a ver la cantidad de autores de todas partes y después descubriendo los autores brasileños que yo tampoco no conocía ¿quién me lo ocultó? la industria cultural la política y las universidades las universidades me ocultan entonces ¿qué tenemos que hacer dentro de la universidad? una ruta contra pelo empezar a pelear y a discutir todos los autores aquellos autores que no son de moda aquellos autores que no aparecen en la televisión en el periódico aquellos autores que no son productos de la industria cultural toda hora hay un nuevo gringo y una época es Francis Fukuyama ahora es Timothy Snyder y de otro y toda hora viene un gringo y un portugués y un francés y un Pierre Bourdieu y toda hora viene uno y abajo se oculta bajo el impacto de lo novedoso lo que tenemos de mejor que es indudable muchas veces mejor que lo ajeno entonces yo quiero decir a la juventud yo estoy estudiando ahora que cumplí 60 años Hegel no estoy no el pensamiento propio es en contra no la característica de los grandes intelectuales latinoamericanos es que conocían lo ajeno conocían toda la filosofía la sociología la ciencia política clásica conocían a Marx la juventud tiene que leer Marx y les digo un recado para la juventud uruguaya y latinoamericana hay que leer Marx en primer lugar hay que agarrar el capital y empezar a leer Marx eso es fundamental pero además hay que codimentar eso con un conjunto de autores de la literatura de la política de la historia de la antropología yo soy economista de formación mi posgrado maestría doctorado mi postdoctorado siempre en economía pero yo no me alejé de la literatura jamás y cómo ocultar los grandes de la literatura latinoamericana Ramiro eso es una locura es una locura entonces la juventud tiene que mantener mantener dos cosas que yo digo una curiosidad intelectual tremenda por lo nuestro que eso es una fuente inagotable de de sabiduría y de y de luces inagotable que la gente no se da cuenta sino cuando entra en la búsqueda la búsqueda es el camino no 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 sé cómo llegará al fondo no sé cuál es el punto de partida pero la búsqueda es es eso es lo es lo primero y segundo hay que tener una militancia política una praxis política y por lo tanto una praxis revolucionaria cuyo ejemplo más contundente nuestro sigue siendo el Che Guevara un tipo que arriesga su su cuello su pescuezo las ideas que tiene en la cabeza porque tener buenas ideas quedar con un catedrático acá todo bien eso no cambia nada y tenemos que luchar para cambiar tenemos prisa para cambiar y ahora hay una cosa muy importante que es decir la juventud hay millones que están en búsqueda del cambio así que no estamos solos bueno agradecerte tus palabras y sabes que vos sos parte de la red el IELA es parte de la red desde 2017 y obviamente que decir y difundir es parte del hacer entonces vamos a difundir todo esto que estás haciendo y desde ya que vamos a difundir estas inscripciones para este curso que acabas de mencionar agradecerte mucho y ojalá podamos hacer algo juntos entre la red cátedra y el IELA porque digamos tenemos que difundir esto que vos acabas de decir nuevamente gracias por tu tiempo te mandamos un abrazo enorme sabemos que siempre estás comprometido con la integración latinoamericana caribeña pero también de todas las luchas que se dan a nivel internacional gracias mientras platicamos yo estaba pensando ya acá estoy pensando en una cátedra latinoamericana que vamos a poner y te vamos a conectar de inmediato claro y ahí conectamos un gusto platicar contigo con tu gente mándame esa entrevista porque lo voy a divulgar acá también mandamos y gracias Nilo abrazo hermano gran abrazo saludos para vos adiós